¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Se terminó la Copa Sudamericana para Atlético Tucumán. Después de 14 partidos que disputó entre Copa Libertadores y Sudamericana, finaliza esta participación internacional del decano en un 2017 que seguramente va a quedar grabado en la historia de este club. El partido con Independiente realmente fue electrizante, con muchas alternativas. Atlético jugó medianamente bien, pero Independiente mostró su mejor oficio y contundencia para poder quedarse con el 2 a 0. El resultado que le servía para poder acceder a los cuartos de final de la competencia. Bueno, veíamos las incidencias de un partido que tuvo de todo. Ahí está. La chance para Atlético ejecutó el Pulga Rodríguez, pero el árbitro uruguayo Andrés Cuña volvió a repetir la ejecución por esta invasión de campo, que en otras canchas no se cobran, en otras circunstancias por ahí los árbitros no la sancionan. Lamentablemente quedó condicionado por el error que tuvo en el penal y Atlético. Con ese gol seguramente iba a cambiar la historia, pero Independiente que contaba con un jugador menos por expulsión de Tagliafico, nunca bajó los brazos y encuentra a 10 minutos del final, quizás menos, el gol de la victoria a través de Martín Benítez. 2 a 0 fue el resultado que en definitiva termina eliminando a Atlético Tucumán de esta Copa Sudamericana. La última chance fue para el equipo del ruso Sieliski, que tal vez demoró en el ingreso de Fabio Álvarez, que cuando le tocó estar en campo los últimos minutos le dio otro aire, otra movilidad, otra iniciativa a los decanos. Bueno, final entonces, Independiente avanza, Atlético afuera. La verdad que muy caliente, porque sabíamos que teníamos todo a favor, teníamos un hombre de más, éramos, claro, dominadores y, bueno, el Puyga pateó el penal de nuevo, la verdad que mala suerte y, bueno, ellos se quedaban con el triunfo. Se terminó esto que ha sido tan importante para todos ustedes, pero que seguramente va a quedar en la retina y en la memoria de todos, o no hicieron historia con Atlético Tucumán. Sí, 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 la verdad que estamos contentos por la Copa que hemos hecho, no nos reprochamos nada, hemos dejado todo, así que, que nada, ahora hay que seguir trabajando para lo que viene.